¡Hola mis queridos Chipsitos y bienvenidos una vez más a mi canal! Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas con chispas de chocolate que están crujientes, están deliciosas y son muy fáciles de hacer, así que vamos a comenzar con los ingredientes y la elaboración. Utilizaremos una taza de chispas de chocolate, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de esencia de vainilla, un huevo, dos tazas de harina de trigo, una taza de azúcar glas y una barrita de mantequilla de 90 gramos. La mantequilla la necesitamos a temperatura ambiente, yo la acabo de sacar de mi refrigerador, así que la voy a meter unos segunditos al microondas hasta que quede blandita. La ponemos en un tazón, agregamos el azúcar glas y mezclamos un poquitín, agregamos el huevo, mezclamos, agregamos el polvo para hornear, agregamos la harina y la vainilla y con nuestras manos perfectamente limpias vamos a mezclar y a integrar todo. Agregamos el chocolate y lo integramos a la masa. Y listo, ya quedó nuestra masa. Ahora vamos a partir un poquito de la masa, tomaremos solo un poquitín, haremos unas bolitas y las vamos a aplastar de esta forma y las pondremos en una charola con papel encerado o con mantequilla. De esta forma. Recuerda que las galletitas van a esponjar, van a duplicar su tamaño. Yo las voy a hacer unas grandes y otras pequeñas, la mitad y la mitad. Estas serán las grandes. Y las meteremos a hornear a 180 grados durante 30 minutos o hasta que el borde esté doradito. Las dejaremos enfriar unos minutitos y así quedarán. Deben de quedar con los bordes dorados de esta forma y quedan deliciosas. Quedan súper crujientes, con muy buen aspecto y un sabor riquísimo. Saben mucho a estas galletas, no sé si las han probado, pero se llaman chokis. A estas galletas saben, saben bastante bien. Y quiero que vean qué delicia de galleta, súper crujiente. Está deliciosa. No queda para nada dura, ni muy aguadita. Queda crujiente y deliciosa. Y eso es todo por este video. Espero te haya gustado bastante esta receta. Si te gustó, dale me gusta. Y si no te has suscrito a mi canal, ya sabes, te invito a que te suscribas. Yo me despido y nos vemos mañana con una nueva y deliciosa receta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.